¡El Juan! ¡Ha vuelto el Juan! ¡El sobrino! ¡En buen momento llega! Tío, ¿cómo está usted? ¡Qué rufa! ¿Cuánto he echado de menos tus guisos en la ciudad? Dame un abrazo, hombre, dame un abrazo. ¡Ánimas bendita! Es que me he casado, ¿sabes? Esposa, aquí tu sobrino. Sobrino, aquí tu tía. Me alegro tanto de que hayas vuelto. Es muy fuerte. La tentación. ¡El Juan! Tres gotas cada día en los alimentos. Es un veneno. Yo no entiendo de venenos. Es solo un maleficio. Este es un pueblo muy tranquilo. Aquí la gente no quiere más que trabajar y vivir en paz. Y cantar poco de vez en cuando. ¡ kilo, 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 kilo! ¡Gracias!